Hola, me llamo Joan y tengo 14 años. Hola, me llamo Zed y tengo 15 años. Hola, me llamo Leo y tengo 14 años. Hola, me llamo José y tengo 13 años. Si yo fuera un animal, sería el gato. Si yo fuera un animal, sería un figo. Si yo fuera un animal, sería un figo de rezosos. Si yo fuera un animal, sería un gato. Si yo fuera un musical, sería you and I. Si yo fuera un musical, sería disclosional. Si yo fuera un musical, sería dungo. Si yo fuera un musical, sería warrior. Si yo fuera un deporte, sería la vintana. Si yo fuera un deporte, sería el fútbol. Si yo fuera un deporte, sería la natación. Si yo fuera un deporte, sería baloncesto. Si yo fuera un color, sería el verde. Si yo fuera un color, sería rojo. Si yo fuera un deporte, sería el cubité. Si yo fuera un dedo, sería un beato. Si yo fuera un deporte, sería errojo. Si yo fuera un deporte, sería luceos. Si yo fuera un deporte, sería aboroncesto. A mi me gustan los videos precoces, a mi me gusta el fútbol, a mi me gusta la natación, a mi me gusta el balancito, a mi me gusta el badminton, a mi me gusta el patinte, a mi me gusta las videos precoces, a mi me gusta el libro de la guerra de clans, a mi me gusta el tan raro, a mi me gusta Nanto.